Hoy vamos a hablar sobre los giros. Nuestro cuerpo tiene diferentes ejes. El primero es el horizontal. Es el que nos atraviesa el cuerpo de un lado a otro. El segundo es el eje vertical. Nos atraviesa el cuerpo de arriba a abajo. Y por último el eje transversal. Nos atraviesa el cuerpo de atrás a la mano. Estos son ejemplos para conocerlos mejor. Vamos a hacer ejemplos sobre el eje horizontal. Vamos a ver ejemplos sobre el eje vertical. Vamos a colocar a base horizontal. Vamos a realizar ejemplos sobre el eje vertical. Y vamos a hacer ejemplos sobre el eje vertical. Y vamos a hacer ejemplos. Vamos a buscar. Estamos acuerdos de marca que nos ha quiere länga. Vamos a hacer ejercito. Bajadlo sobre el eje transversal. Esperemos que hayáis aprendido los diferentes giros y viajes de nuestro cuerpo. ¡Practica, deporte, hermano! Gracias por ver el video.